A nivel de lo que es como región, lo hemos detectado desde inicio del año pasado en lo que es Talara y se ha mantenido durante todo el año. Inicialmente tenemos nosotros como reporte también lo que es Piura y Talara como las primeras provincias a nivel regional que han reportado casos de violencia hacia la mujer. En el 2016 se ha aumentado mucho más las estadísticas de lo que es el nivel de lo que fue, representó en el año 2015. En los casos de violencia física y psicológica, que es así como se distribuye estadísticamente en los reportes, el mayor número de casos está registrado en las personas mujeres adultas. En el caso de violencia sexual, el mayor reporte se da en niños, niñas y adolescentes, de 0 a 17 años, niñas, adolescentes, mujeres. El reporte oficial que tenemos en lo que es el Ministerio de la Mujer y Policaciones Vulnerables hemos tenido un registro a nivel regional de 2.493 casos. Piura como provincia hasta todo lo que es el año 2016 hemos tenido un registro de 503 casos en los cuales se ha seguido identificando lo que es la violencia hacia la mujer como el porcentaje más alto en lo que son las atenciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!